Son las 7.35 de la tarde. Mi nombre es Torcuato. Cuatín para mis amigos. Torqui es como me dice mi madre. Y Tor lo uso para mí. Aquí tienes, cariño. No sé cómo se llama. Ni los años que tiene. Solo sé que se siente en esa mesita sola. Claro, a ella no le da vergüenza hablar. Pero no estaba hablando de eso. Decía que hoy iba a cambiar algo. Espera, retomo. Hoy algo cambiará en la vida de esa chica. Y es que iré y me sentaré con ella. ¿Sí? ¡Vamos, Tor! ¡Di algo! ¡Di algo! Aquí tienes, cariño. Gracias. Será tal vez que... Aquí tienes, cariño. Venga, Tor. Esta es la tuya. Piensa algo. Pero ¿quién es ese tipo de peluca afro rubia gafas y papi? Se creó el dueño del bar. Que va ahí sentándose con cualquiera. Mierda. Y yo con el discurso preparado. Y encima es cojonudo. No, 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 no. Aquí tienes, cariño. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eh, que no has pagado! Sí, sí, lo del libro este. Estuve en la firma de libros de este hombre. Y resulta que... ¿Sí? ¿Se supone que yo debería estar ahí? Bueno, es que lo estás. Oye, mira, perdona, nos pillas en medio de algo. Si no te importa, ¿vale? Gracias. Sí, sí, sí. Lely, perdona. Interesantísimo este hombre. De la casa con Lely. Bueno, a lo mejor hay algunas cosas que no deben ser cambiadas. Aquí tienes, cariño. Oye, perdona, ¿puede ser mejor un café con leche? Lo siento, ¿eh? Por lo menos una versión de mí lo consigue. Perdona, te había pedido un... ¿Puedo? Soy Alba, encantada. Pero... Si te había visto irte con el tipo de Bumbín y Melena Rubiafro. Sí, hablé con él y con el otro. He conocido a todas tus versiones posibles. ¿Cómo? ¿Cuántas veces tienes que volver atrás para hablar conmigo? Ahí sí, es cojonuda. Bueno... Está bastante bien, ¿no? Sé que he sido insistente, ¿no? Ni te lo imagino. Bueno, ¿hablamos? Claro. Creo que ya es hora. Es que yo veo siempre que te sientas ahí y nunca he tenido valor de ir a hablar contigo. Al final, era una cuestión de paciencia. ¿Tres calles más arriba? ¿En serio? Sí. ¡Gracias!